En Santo Domingo de Los Ángeles, cerca del Círculo de los Continentes, en una caja de cartón fue encontrada abandonada una bebé de pocos días de nacida. Yo lo cogí porque yo pensé que era ropa, a veces saben botar revistas, cuadernos, pero me llevé una desagradable sorpresa porque encontré una bebé de unos ocho días de nacida y estaba en completo estado, estaba bien, estaba sana. Y de ahí yo llamé al ECO 911 para que venga a hacer el reconocimiento. Ya llegó la policía y se la llevaron a la bebé. Humberto, que se dedica al reciclaje de basura, dijo que fue un milagro que la descubriera antes que pase el recolector de basura, que se aproximaba al lugar donde estaba la niña oculta en esta caja de cartón. O sea, fue un milagro de Dios porque si yo no la encontraba, los trabajadores de la recolección de basura, ellos no revisan nada porque les tienen prohibido. Botan nomás el cartón, saco lo que venga, si haiga lo que haiga. Mediante estas imágenes, la Dina Pen estaría tras la pista de la persona que abandonó a la bebé. Desde Santo Domingo, Ramiro Moreira Sánchez, 24 horas. Gracias. 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 Gracias.